Hola a todos, yo soy Emma, bienvenido a Memes parte 3. Como ya habrán notado, hay muchas cosas distintas desde el fondo micrófono y también decidí enjaular a mis muñecas diabólicas, excepto a una. ¿No es así, Laura? Ella es la que siempre fallaba en los videos, apagando y prendiendo la luz. Como hoy es martes de relajo, he recolectado algunos de los mejores memes que ustedes publicaron en nuestro grupo de Facebook. Si quieres ser parte de este grupo, te invito a unirte, el link está en la descripción de este video. Respecto a los memes que pondré a continuación, le doy créditos a sus respectivos creadores. Algunos no tienen marca de agua, así que no sé a quién dar el crédito. Pero la mayoría de ellos serán de la página La Taberna de Bali, sube un contenido muy genial, así que te invito a seguirla. Sin más que decir, vamos a ver los memes. Primer meme, me hace recordar que tengo que ponerme los lentes también, así. Sin tu visión HD, ves a la rasta el cabello bonito y decorado. Pero cuando ya arreglas la situación, puedes darte cuenta de que es una cabeza de trapeador, literal. Es que está muy parecido. Vamos con el siguiente. Mis pantalones, Arden. Mis calzoncillos, Arden. Oh Dios, yo estoy ardiendo. ¿Quién no ardería con esta escultura primorosa, bella, majestual de nuestro handy querido? Aunque el siguiente... A ver, veamos la comparación. Versión manga y versión novela. A ver, el manga va a ser más caricaturesco, como que igual se aprecia que está fuerte el hombre. Pero no sé, en la novela está más potente, más... No sé qué decir. Luego viene una conversación que probablemente has tenido con un fan de rasta. Navier es la mejor emperatriz que hay. Yo amo a Rasta por ser una mujer hermosa. ¿Más motivos, mija? Yo hubiera hecho lo mismo, bueno. Claro, claro. Entonces, ve con ella, ve con ella. ¿De verdad creíste que después de traer un amante y haber humillado por ella, iba a esperar un año para regresar contigo y cuidar al hijo de tu concubina? Sobí eso y todo. Pero era un gran plan. Con Gloria y Rasta allí que... Su hija 100% sanguínea, por favor. Y al otro lado, los que ya sabíamos lo evidente. Marcus Carr. Por el Marcus Carr siempre está estresado hablando. Imagínate hablar. Es como la típica, que le hablas a tu mejor amiga para que no cometa los mismos errores y no vuelva con su ex. Pero ahí, dale que dale. Ese sería el Marcus Carr. Siente esa impotencia. El padrecito. Henry y otros. Es que literal, todo el mundo sabía que Rasta no era una buena opción. Todos menos Sobí eso. No sé, no sé qué decir. Se lo merece este hombre. Esto tal vez no pertenezca 100% a la emperatriz divorciada, pero yo creo que la misma autora capaz son primos de Hansind o Heysind. No sé cómo lo estén traduciendo. Heysind con Sobí eso. Por favor, espera solo cinco años. Sobí eso era un año. Él dice, solo cinco años. Y así podremos volver a estar juntos otra vez, latín. Hasta acá nos llega el olor a Sobí eso. Henry, qué hermoso cabello tiene mi emperatriz. Raza inmediatamente. Está para el comercial con Selena Gomez de Pantene. Pero versión, versión veterinaria podría ser, ¿no? Viene el perro arrepentido. Estoy intentando ser el indicado para ti. Y no había el plan de, muy tarde, mi cielo. El indicado ya llegó. Está Henry todo, toncuerado allí. Voy a, ¿dónde está mi meme de Lady Cajero? Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué no me has logrado? Mi pasado es trágico. Eres un personaje sin desarrollo. Pudiste tomar el camino de redención y solo te volviste más rata. ¿Por qué no te volviste más rata? A ver, a ver, una pequeñita discrepancia. Rasta para mí sí tuvo desarrollo. O sea, como personaje. Pero un desarrollo para el mal, ¿no? Ahora que hubiera tomado un desarrollo para el bien. Fans de Rasta. ¿Quién se mete con mi diosa Rasta? Ustedes también hicieron cosas similares. No se crean los santos. Aquí justificando a todo el mundo, ¿no? Que Rasta tuvo una mala vida, que por eso cometió errores. Que hay que comprenderla, que hay que quererla. No, lo siento, pero no. Cuatro final. Pan promedio solo es un mono chino que no rige tu vida ni afecta si no lo adoramos. Ergy traicionando a Rasta. ¿Acaso no lo viste venir? Todos lo veíamos venir. Por Dios, Rasta, te faltan. Es que creo que solo tenía dos neuronas, las vitales, para poder hacer sinapsis. Y ya está. Aunque en sí lo que me da curiosidad es que Rasta siempre cualquier pequeñita cosa que le sucedía o que hacía Navier o que hacía otra persona, como que ya empezaba su mente full a sospechar, a hacerse ideas medio tontas. Pero con Ergy jamás tuvo ninguna sospecha. O sea, Ergy también podría haber tenido motivos de los cuales Rasta hubiera dudado en algún momento. Así que no sé por qué nunca dudó de Ergy cuando era muy evidente, ¿no? ¿Quién te presta plata así de fácil? O ¿Quién te apoya así desinteresadamente? Eso es muy raro. Ok, momento narrativo. Vamos a afinar la voz. Tal vez seríamos su majestad y yo quienes estarían sentados juntos, y no su majestad con Navier. Estaríamos en las posiciones opuestas. La expresión de Henry se oscurecía cada vez más ante la insistencia de Rasta. La emperatriz del oriente dice cosas muy extrañas. Nada de eso hubiera sucedido para empezar. No es tan mal admitirlo, ¿verdad, su majestad? Ahora su majestad Henry no le importa a nadie más que Navier, pero ¿no le gustaba a Rasta antes? Esta vez fue el gran duque de Lidean quien intervino. Henry suspiró mirando a Rasta como un hombre sin un plan en mente, y creyó que buscaba qué decir ante esta situación. Emperatriz Rasta, ¿siempre te interesas en mis maridos? ¿O es en mí en quién estás interesada? Y todos... ¡WOW! Es que Navier tiene unas respuestas épicas ante estas situaciones, ¿de verdad? No hay inteligencia como la tuya. Y lo que más me gusta es la edición de esta foto. A ver, vamos a acercarla allí, allí, allí. Plan de Kaufman todo malote. Henry... ¡Oh! Ergie siempre decolado atrás, ¿no? Pero presente. Nunca en primer plano, pero presente. ¡Ay, coja! Se ha ido a partir la madre a alguien y ha venido justo a tiempo. Todo ensangrentado. Y me va a quedar en plan de... Niño bueno, ¿qué está pasando? ¡Soviex! A ver... ¿Soviex? ¿Cómo estamos con las traducciones? ¿Es soviexu? Yo he leído soviético. Acá dice soviex. Bueno, soviex. Viene como Navier, se casó con Henry y tuvieron gemelos. Van de... Insertar música melancólica. Soviexu. No permitiré que mi exesposa se case de nuevo. ¡Qué egoísta, por Dios! Yo. Hablo con el circo. Tengo al pa... Tengo al payaso que se les escapó. Con su rata de mascota, por cierto. Por fin se divorciaron y Navier solicitó permiso para casarse. Soviexu viene y se opone. ¿En la cara dura de este hombre de oponerse encima? El sacerdote plan de... Yo soy fan de este sacerdote. Este hombre es... La causa de la felicidad de Navier y Henry. Híralo este... Está bien mexicano. Vamos a ver. Mexicanización llegue a mí. Híralo este pendejo. Si tú te divorciaste solito, el imperio se va a ir a la... A la verse sin la emperatriz. Está bien idiota y todavía quiere mandar en mi iglesia. Quiere mandar en mi iglesia. ¿Qué es eso? Le voy a dar el permiso nada más para joderte. Hasta pareciera que lo hizo por eso. Tanto me hacen ir y venir por gusto. Imagínate a sacerdote haciendo un viaje para el divorcio. Un viaje para el matrimonio de Rasta y Soviexu. Un viaje para el matrimonio de Navier y Henry. El viajero. Rasta bien confiada en el puesto de emperatriz. Y llega Ergie todo psicopata de... Ergie a punto de traicionarla. Yo amo a Ergie. Es mi segundo personaje masculino favorito de esta serie. Rasta no debió morir. Porque tenía que pagar con más sufrimiento. Hay algunos que no están conformes con el final. Yo sí estoy conforme hasta cierto punto. Pero los más rencorosos querían que sufriera hasta el último de sus días. Ahora tiene que entrar al modo llorona. A ver. Rasta quería proteger a la emperatriz. Así que Rasta fingió ser la amiga por cartas. Pero traicionar así a su majestad. La víctima siempre. Rasta la... La Virgen María. La que hace todo lo correcto. La que hace todo bien. La bondadosa. La piadosa. Por Dios. Ahora qué pendejadas estás diciendo maldita rata. Eso mismo. Cuando yo leí esta parte dije. What the fuck. ¿Qué estás diciendo tú hipócrita? No lo sé. Y ya ni iba al caso que dijera esto. Porque ni siquiera le afectaba a ella en ningún modo. Así que. ¿Para qué echar más leña al fuego? ¿Querías ganarte la simpatía de Sobiesho? Ya te estaba dejando de amar en ese momento. Cuando Sobiesho no deja ir a Navier. Y la encierra. Y ahí es. ¿Dónde entro yo? En este capítulo Navier nos enseña cómo escapar de Latinoamérica. Me dijo que le podía decir a hermana. A la siguiente concubina querida. A mí. Jamás. La rasta. La rasta súper tonta. No creyendo que la emperatriz va a ser mi best friend. Mi amiga. Vamos a ir de la mano juntas. No, 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 no. No lo entiendo hasta ahora. Sobiesho. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Navier. Listo. Les enseñé una foto. Una foto de Navier. El día de nuestra boda. Toma. El día de nuestra boda. Ahora. ¿Por qué no te largas? Que Henry me lo imagino así. De hecho. Tuvo esta actitud. ¿No? Varias veces con Sobiesho. Así que. Bien merecido. Y para los que no estaban conformes con el final de rasta. Pueden ver el video. Cinco inventos caseros que puedes hacer para. Simular. El fallecimiento. De tu rata. Es que tengo que hablar así. Si no. Video censurado. Pero ya me imagino. Hasta ahora no han visto algún fanfic que dé un final alternativo. Yo me muero por ver un fanfic aunque sea para ver otro final para rasta. A ver qué es lo que los fans deseaban ver en realidad. Cuando el sacerdote aprobó el nuevo matrimonio de Navier. Con cuidado. Es un héroe. Es un maldito héroe este sacerdote. Si lo haya hecho por nostalgia. Por venganza. Por querer ver el mundo arder. Muy buena decisión. Porque imagínense que decía que no. Ahí acababa nuestra historia. O quizá Henry se raptaba a Navier. Creo que sí. Seguro solo hubiera raptado. Navier. Al tener que huir escondida dentro del carruaje. ¡Extremo! ¡Extremo! Totalmente extremo. Se imagina la dignidad de Navier diciendo. Tiene que huir aquí metida en esta caja. Mientras nosotros estamos sentados encima. No sé. Algo un poquito. Medio humillante pero necesario. Cuando me pregunta. ¿Por qué quería ver a rasta sufrir encarcelada mucho más tiempo pagando su condena? Para más placer. A ver, a ver, a ver. A mí me hubiera gustado que sí hubiera sufrido un poquito más. Que no hubiera pasado un tiempo tan corto. Tal vez en su sufrimiento se hubiera arrepentido ver un atismo de esto. O sea, yo sí quería que acabara, ¿no? Pero al menos que en sus últimos momentos se arrepintiera de verdad. Y no delirando. No sé. No sé. Mi corazón no está tan malo para verla sufrir allí. Pero yo solo quería una redención. Nada más. Oh, este me encanta. Este en plan soviés huyendo a presumir, ¿no? Abre gel. Mira a mi hija. Y se la restriega en la cara. Pose. Poseita bonita. Felicidades. Es casi tan linda como los míos. Pum. Mellizos en la cara. Una idéntica nave. Para que te duela aquí. Te duela. Y no son de otro. Y no son de otro hombre. Lo más importante, ¿eh? No sé, soviés huyendo. Te recomiendo irte a hacer una prueba de ADN por ahí. Soviés huyendo. Y plan de... Te odio, Henley. De hecho, esta escena original me encanta. Soviés huyendo. Me divorcio de mi emperatriz y me caso con mi amante para que mi hijo nazca como heredero después de un año de que Navia regrese. Fabuloso. Denle un premio Nobel ahora mismo. Pero hay otro que lo supera, que merece el 2 Nobel a comparación de soviés. Jansit. Me caso con la hija del duque, dueño del ejército que necesito. Mientras tanto, la teen me espera 5 años para divorciarme y estar con ella. Otro maldito genio. Autora, tú creas genios en las novelas. Si ser estúpido fuera ilegal, estos dos pasarían toda su vida al dejarse. Confirmo. Ahora, en los últimos capítulos. La escena. Estoy seguro de haber enviado dos caballos. ¿Por qué vienen montados en uno solo? Pregunta McKenna. Todo inocente. No, yo he mandado dos. Qué raro. ¿Por qué vienen los dos juntos? Y Henry con su malicia. No entiendes, McKenna. ¿Qué está pasando? Y me lo preguntas. Si hubiera podido hacer esto, lo hubiera hecho. Cállate, McKenna. ¿No ves que era mi oportunidad para acercarme a Navia y venir pegaditos juntos en el caballo? Y bueno, esos fueron todos los memes por el día de hoy. Un martes más ligero. Un martes de relajo, como ya lo tenemos dicho aquí. Si te gustó este video, te invito a suscribir. Subo contenido relacionado a la emperatriz divorciada a menudo. También respecto a otros webtoons, novelas e historias en general. También puedes seguirme en mi Instagram. Muchas gracias por ver este video. Aquí termino nuestro tiempo juntos hoy. Y nos vemos la próxima. Chao.